Asistimos al mejor desfile de Estiveles Madrid Fashion Week y como no podía ser menos pasamos un día con los diseñadores de esta colección. A finales de los 70 en el departamento de diseño de una empresa. Sí, en una empresa que se llamaba Dizar y José Luis pintaba muy bien y entonces decía José Luis nos han encargado estos diseños, vente tú a pintar, vamos diseñando entre los dos y nos ganamos un dinerito y juntamos dinerito y abrimos nuestra tienda en la calle Sierpes. Tuviste que comprar una buena colección de zapatos para estar allí, ¿no? Sí, muy divertido porque estábamos poniendo el escaparate, bueno, pintábamos la fachada, los techos, estábamos allí hasta las 4 de la mañana trabajando y pasan dos señoras muy, muy conservadoras y entonces dicen, mira estos muchachos que jóvenes son, con la ilusión que están poniendo, dicen, pero que se va a poner esta ropa, esto no se va a poner nadie y tuvimos cola. Ya luego nos empezaron a comprarnos en Málaga, ya luego en Madrid, luego fuimos a Nueva York y bueno, eso de Nueva York fue divertido al máximo, sabes que juré, porque tú sabes que allí en los taxis hay taxistas que te cogen de carga y taxis que no te dejan meter nada más que tu bolso de mano y entonces nosotros, José Luis y yo, con un palo de una fregona, pero sin fregona, con el palo y la ropa colgada planchada y entonces nosotros, tan tontos, salimos a la calle con él en una punta del palo y otro con nuestros trajes colgados, no nos paraba en un taxi. Yo ya llorando que no llegábamos a tiempo y me puse de rodillas y juré como escarlata jara, ya cuando vuelva Nueva York, yo tengo que volver aquí con un coche. Luego nos llevamos Teresa Almijo que estaba antes en ISEC y todos los compradores, Blooming Day, Isaac, Barney, el departamento que tenía España de productos españoles y cuando Teresa Almijo veía que todas esas compradoras que eran gurus en el mundo estaban haciendo cola, y entonces la cola, nos dijeron traeros algo para picar, que aquí la gente da, digo, nosotros no tenemos dinero, pero compramos aguardiente de Casalla de la Sierra y torta de Inés Rosales y dije, mira, una torta para cada uno con una copita de aní, le vas a ver de nuevo, entonces había tanto público que pasábamos por la cola y le dábamos un trocito de torta a cada uno porque no había torta para todo el mundo. Bueno, vendimos tanto que no pudimos servir lo que vendimos. Qué bien. ¿Los sueños se hacen realidad? Sí, lo que pasa es soñamos más rápido que la pura realidad. Bueno, yo tengo que decir que he sido siempre un soñador, bueno, ya ves, de chico vi a los Reyes Magos de verdad, sabes, los vi yo físicamente, o sea, que tenía mucha fantasía. Y la verdad es que la ilusión que me hacía era llegar pues a donde estamos y poder vivir y trabajar de algo que te gusta, que ya eso es una gran suerte, ¿no? A la que hay que dar muchas gracias por ello. Y ya te digo, y se ha cumplido porque era lo que queríamos desde chico los dos soñando con esto y se ha cumplido toda la realidad. Yo me acuerdo de cuando éramos muy jovencitos y empezando, me decía José Víctor, y tú que eres muy intuitivo, dime, dime, tú que intuye, que intuye, tú que ves. Y bueno, pues un día le conté un poco... Sí, pero no te lo voy a repetir más. No te lo repito más, digo, pero pasarán estas cosas, conseguiremos esto. No sé, es como algo interior que es una necesidad y que tú sabías que lo tenías que hacer. En las primeras ediciones que hice en Cibeles ya empecé con ellos y desde entonces siempre, siempre han querido que estén sus desfiles y claro, para mí todo, todo un lujo. ¿Tu próximo reto? O sea, ya te hemos visto en el cine. ¿Cuál va a ser el siguiente? Bueno, quedan un montón. O sea, que bueno, de momento sigo trabajando en la moda. Si tengo la oportunidad de seguir haciendo cosas en el cine las haré. ¿Qué prenda de Víctor Lóquino es imprescindible en tu armario? Pues los abrigos. Me gustan mucho los abrigos azules de toda la vida y creo que ellos lo hacen muy bien. Si no hubiese sido modelo, ¿en qué te hubiésemos visto? ¿En qué profesión? ¿Crees tú que...? Bueno, nunca se sabe. Me hubiera gustado hacer diseño de interiores y creo que lo haré. Creo que lo haré porque... porque bueno, la moda está muy bien para unos años, para descubrir un poco el mundo, pero... pero no quiero ser un modelo a los 30. Entonces, pues bueno, ir viendo. ¿Tu momento profesional más feliz? Bueno, puede ser que ahora, que desde hace un par de añitos estoy en un momento muy bueno y... y bueno, espero que siga yendo bien. ¿Qué diferencia hay en tu primer desfile y este? ¿Qué te has de hacer? Bueno, muchos, muchos desfiles y andados, pero... pero bueno, se intenta hacer siempre de la mejor manera posible. ¿La misma ilusión? Claro. Bueno, estar aquí es eso, es donde empecé y claro que te hace mucha ilusión. Pero bueno, luego desfilar pues para... para Chanel con Karl Lagerfeld y hacer desfiles, pues... no sé, de Luis Vuitton. Me ilusionan de otra manera, pero... pero claro, para mi carrera son muy importantes y... y soy consciente de ello. ¿Qué tal? Sabes que un viejo de una película ibas a ser tú, pero el protagonista. ¡Oh, por favor! De Gitano, de Gitano, de Gitano en... en Sevilla, en Gitano en Sevilla. ¡Madre mía! Ya verás. ¡Qué lujo! Lo bueno de la TOC es que no es como antes, que venía Claude Chifres, todo el mundo de la colección es de Claude Chifres. Y ahora la colección es Victoria Luquina. Ahora son todas magníficas, todas las mejores firmas, pero la estrella verdadera es la colección. El vestuario del guardaespaldas es vuestro. Sí. Madonna acudió a vosotros. ¿Quién es vuestra musa? Pues, la persona que sea positiva y que sea segura. Esa siempre, no lo de Vitruquino, sino todo lo que lleve. Hemos levantado muchas obras de teatro por el vestuario. Hicimos una para el maestro granero, que se llamaba Mujeres, que se salvó la obra por el vestuario. Y tenemos la suerte de haber vestido a las más grandes. De repente, que venga un avión privado a Sevilla y que vengan a vestirte, a encargarte para toda una boda, para Nueva York o para Rusia. O bien las princesas árabes que vienen y te pillan el día entero. Son momentos muy bonitos. ¿Qué personaje histórico te hubiese gustado vestir? En el 18, María Antonieta. Me encanta. Luego hay montones de mujeres. Actualmente a Adrien Herum me encantaría también. Greske Lila encontré vestida de novia y era un clasón bárbaro. A montones de gente. Son los diseñadores que tienen registrado en el registro de la propiedad industrial en patente y marca, una pieza como novedad que no se hacía desde, no se admitía en el registro desde el BIES, que es la caracola, que es el volante característico de Vittorio Duquino. Soy los pioneros en los trajes de novia. Entonces, como estábamos teniendo tanto éxito con la novia y venían de tantos países, de Estados Unidos, de todos los sitios, a encargarse vestidos, pues se nos encendió la pila y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un pretaporte de novia? Y entonces fuimos pioneros en cuanto a diseñadores consagrados de moda, porque se sacaba un traje de novia como al final de un desfile, como broche final, pero hacer una colección entera de novia, fuimos los primeros y a continuación empezaron ya otros compañeros a animarse y a hacerlo y hoy en día pues hay un pretaporte de novia maravilloso, muy digno. ¿Cuántas mujeres habéis llevado al altar? ¡Muchas! ¡Muchas! Y si contamos las que se han divorciado y se han vuelto otra vez a casa, pues ya ya me pierdo. Hay una anécdota muy divertida, una señora guapísima que le hemos hecho ya cuatro trajes de boda, y digo, bueno, quédate con este, además este es un futbolista, está cañón, y dice, José Víctor, yo no me conformo, si a mí lo que me gusta es vestirme de novia y la boda y demás. Roberto, ¿cómo definirías la moda de Víctor y Luquino? Pues yo la definiría como creo que lo que es, una moda con mucho carácter, con mucho estilo, con muchísimo glamour, y que intenta continuamente que la belleza española esté ahí. ¿Y su evolución cómo la ves? ¿De los comienzos actualmente? Hombre, somos de los viejos rockeros, ¿no? Hace muchos años que nos hemos empezado a conocer en situaciones muy distintas y muy diversas, y creo que lo mismo que nos ha pasado a todos, hemos generado una progresión indiscutible, que tiene mucho mérito por lo que ha significado de esfuerzo y de trabajo continuado, y sobre todo porque ellos han demostrado un talento y una personalidad, vamos, que no creo que haya nadie que lo pueda discutir, y que me hace mucha ilusión poder decir públicamente lo mucho que los admiro, lo mucho que los envidio y lo mucho que los quiero. Envidia en buen sentido, ¿eh? Yo siempre digo, cuando sea mayor quiero ser como nosotros. Has deslumbrado a un exigente público internacional, de favor Nueva York, con palabras de esos comienzos. ¿Cómo has visto esa expansión? Muy bien, pero mira, todo es tan rápido que no saboreas del momento. Hoy, por ejemplo, estoy aquí contigo que eres agradable y me estás dando un poquito de paz, pero es tan rápido todo que no lo sabrían. Que es un equipaje más pesado el que tenemos ahora, que cuando empezamos hay mucha más responsabilidad, tenemos muchísimas licencias, son como unas 40 entre las dos marcas, Vitori Luquino primera línea y la segunda VL, tocamos todos los palos desde gafas, bolsos, perfume, joya, hogar, azulejos, tocamos muchísimas cosas, lo cual el campo creativo es muy amplio, estamos encantados con ellos, pero te lleva mucha más responsabilidad. Y entonces, antes éramos pues eso, más jóvenes, más inocentes, menos responsabilidades y lo que hemos ido engrosando ese equipaje. Pero lo que no debíamos haber perdido y afortunadamente no hemos perdido, ha sido la ilusión esa de la juventud, las ganas de sorprender y los nervios que no lo perdemos. Como si hubiésemos decidido irnos a París o Madrid o Nueva York, Vitori Luquino sería de otra manera totalmente. Igual hubiésemos sido más grandes, pero no tendría la calidad de vida que yo tengo. O esa gracia del sur, o tomarme mi cafelito en la alfalfa. ¿Qué recuerdas de tu primer desfile? Me acuerdo que me encantaron los vestidos, me encantaron los vestidos, los vestidos largos movilitos, me impresionó. Pero los refuerzos siempre se plantean escenificaciones, pues con un carro de caballo desde el fondo, con la ingeniería que es que tengo un chico para que no bajas el carro. Siempre hacen cosas muy bonitas, muy características. En este momento profesional más feliz. Hay montones bonitos. Hombre, no sé, fue muy emocionante cuando su majestad el rey nos otorgó, nos concedió la medalla de oro de las Bellas Artes. Fue un día muy bonito, un día como muy especial. Yo siempre quise estudiar Bellas Artes, mis padres. Nada de artes, estudiar una carrera más seria. Azulejos, móviles, el metro de Sevilla, coches y hoteles. El Hotel Puerto de América lo pasamos yo y yo fenomenal, porque imagínate trabajar con Saharijas, Yalmouvé, con todos los mejores, Foster, Philippe Star. El haber trabajado con ellos, yo me siento orgullosa que hay una planta hecha de vitrioliquinos junto a ellos, pero yo he aprendido de ellos también. A mí lo que me gusta es aprender y la comunicación. Y mira, el Hotel Puerto de América, la planta más vendida es la nuestra, por lo tanto es una satisfacción personal. ¿Para cuándo el avión? Pues el avión, acaban de proponérnoslo. ¿Y en qué os inspiráis? ¿Qué es lo que...? La vida, la vida, la naturaleza, la positividad, tus amigos, la música. La naturaleza es la que mejor lección de color te da. Los atardeceres, la tierra, las flores. Somos esponja y estamos todo el tiempo absorbiendo las sensaciones. Valenciaga decía que para ser un buen diseñador tenía que tener la proporción de un arquitecto, el sentido de la armonía de un músico, el sentido del color de un pintor. Entonces aglutinas todo ese tipo de cosas y claro, todas las sensaciones que vas viendo y que te estremecen, eso se van quedando y después provocas ese vómito artístico, ¿no? Puede ser un día un paseo por el museo, puede ser un día una observación en una chica, en una actitud, en una postura. Puede ser algo que ni siquiera has visto pero que sientes e intuyes y entonces pues de ahí sale. Bueno, la moda de Vittorio Lufino ha sido rescatar, digamos, lo mejor que en diseño y en moda identifica Andalucía y ponerlo al día, que no es una cosa fácil, no es una tarea fácil. ¿Desde cuándo lo sigues? Bueno, de toda la vida. Yo no te podría decir cuándo los conocí, porque no lo sé. Hay una cosa graciosa, ¿eh? No había manera al principio de yo saber cuál era Vittor y cuál era usted. Y he estado años que ya nos reíamos. Bueno, yo los decía al revés, ¿no? Pero bueno, ya me lo he aprendido, ¿eh? Hace tiempo. Y ellos son muy cariñosos conmigo. ¿Qué es el lujo para María Telesaca? Bueno, el lujo es aquello que uno se compra no necesitando por el solo placer de disfrutar de algo que es bello. ¿Estás listo? Uno, dos, tres, cuatro. De los seis meses de preparación para Cibeles, ¿qué momento disfrutaste más? Hombre, el momento cuando ha pasado la colección. Y vas, coges el ave y te vas ya para dormir en tu cama. Ese es el momento mejor. Lo demás son todos puros nervios. Lo bonito de trabajar en pareja es que él me quiere sorprender a mí y yo lo quiero sorprender a él. Entonces, de repente, está preciosa y tú buscas y dices, ¿por qué no ponemos esto? De repente, dice, pues no. Pero dice, José Luis, oye, esa idea es estupenda o viceversa. Y es muy bonito trabajar en... Yo no sabía ya trabajar sin José Luis, fíjate, porque nos llevamos tan bien. Y el equipo, nos llevamos con nuestro equipo maravillosamente. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Uno hasta luego. Nos llevamos con nuestro equipo maravillosamente. Y nos llevamos con nuestro equipo maravillosamente. Y tú dices con eso decimos… ¡Cious son, si wasca! Chicielo suménd倯-os da calle-OS lectioluyorsa,